Sabes algo mi hermano, que a pesar de que tú has negado a Jesús, Él no te ha negado a ti mi hermano, bendito sea Dios, si Dios te lo permite, claro que sí, si Dios te lo permite, pues pasará, bendito sea Dios. Dios, cuántas veces hermano, la gente hermano, mire cuántos cristianos, me atrevo a decir esto con todo mi corazón, y con tristeza también, que mucha gente hermano, ha negado al maestro, con su mala actitud, con su mala conducta, hay gente que a veces se atreven, oiga, a contradecir esta palabra. Hay gente, oiga, que se atreven, oiga, a contradecir esta palabra, y no solamente a contradecirla hermano. Están torciendo esta palabra, iglesia, porque esta es la gente que hoy en día hermano, lastimosamente están negando al maestro con su conducta, con su mal comportamiento, están negando al maestro. ¿Sabes algo? Cuando tú niegas la santidad, cuando tú empiezas, escúchame, a renegar la santidad, es porque tú estás, escucha, estás negando al maestro con tu boca en este momento. He escuchado mucha gente hermano, negando la santidad de Jesús, he escuchado mucha gente, aún arriba a los altares, negando la santidad, es que cuando tú estás negando, y estás diciendo que no hay santidad en esta tierra, eso quiere decir que estás en contra de Jesús, en contra del maestro, en contra de la palabra de Dios. Y estás negando la existencia de Dios, hermano, pastores arriba a los altares, diáconos de una iglesia, líderes de una iglesia, negando al maestro, negando la santidad. Y usted la gente, oiga bien, que a veces se llena la boca, pero yo te digo algo mi hermano, mi hermana, no permitas que eso mismo o ese mismo espíritu se te meta a ti, para que tú empieces a negar al maestro, para que tú empieces a negar la santidad de Dios. Antes de que Pedro oiga empezar a negar a Jesús, Jesús se lo dijo, y hoy mismo te lo dice a ti. Porque de hecho el que conoce tu vida, el que conoce tu corazón en esta noche, es Dios, es Cristo Jesús. Lastimosamente, cuántos cristianos en este momento, hermano, se están preparando para celebrar estas fiestas paganas. Y hay gente que le calle mal, que se repita esta palabra. Cuántos ahorita se van, mi hermano, y son pastores los ingratos. Tienen nombre de pastores, que van a estar hartándose juntamente con los demonios, negando al maestro. Diciendo que son cristianos, diciendo que son evangélicos. Cuando delante de Dios, lo están negando completamente. ¿Sabes algo, mi hermano? Por eso, Tito, en el capítulo 1, versículo 16, claramente dice, que muchos, confiesan ser cristianos. Confiesan ser hijos de Dios. Y esto va parejo para aquel que dice llamarse católico también. Porque hay católicos que se llenan la boca en decir, ah, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Y son unos borrachos, son unos mujeriegos, son unos pícaros, celebrando de fiesta al diablo. Y dicen que son cristianos. ¿Qué son los primeros cristianos? Si ustedes fueran los primeros cristianos, los primeros evangélicos, ustedes fueran diferentes, ya se hubieran apartado de todo este paganismo y no estuvieran negando la santidad de Dios. Pastores arriba de los altares. Negando al maestro. Quedando bien con el diablo, hermano. Y quedando mal con Dios. Pero ¿sabes por qué mucha gente hace todas estas cosas? ¿Sabes por qué mucha gente hace todas estas cosas, hermano? En que empiezan a negar al maestro. ¿Sabes por qué? Porque hay gente, hermano, que no ve lo de arriba. Hay gente que ve lo de abajo. Hay gente que no tiene puesta la mirada de allá arriba. Hay gente que tiene puesta la mirada en las cosas de esta tierra. Por esa causa es que hoy en día, mucha gente, hermano, se vuelve igual que Pedro. Empiezan a negar al maestro de esta tierra. No niegues a Jesús. Desde el momento que tú te entregaste a Dios. Escucha bien. Tú tienes que ser una nueva criatura. Desde el momento que tú empezaste a servirle a Dios. Tú tienes que ser una nueva criatura. Una persona nueva. Una persona renovada. Una persona que de verdad ame a Cristo Jesús. Con sus hechos y no solo con sus labios. Porque hay gente que se llena la boca en decir que aman a Dios. Que tienen a Cristo en su corazón. Mentiras, mentiras. Orista para esta fiesta. Ahí van a estar sentados en la mesa de los demonios. Comiendo con los demonios. Miren cuántos pastores estuvieron hablando de Cristo todo el año. Pero para estas fiestas. Pero para estas fiestas se van a corromper. Van a estar celebrando supuestamente Navidad. Supuestamente celebrando el nacimiento de Jesús. ¿En qué parte de la Biblia, hermano? Jesús dijo que hay que celebrar su nacimiento. No. ¿Sabes qué es lo que sí Pablo dijo? Que cuando nosotros, oiga, participamos en la Santa Cena. Hermano, estamos recordando su venida. No su nacimiento. Que alguien me diga. O alguien me explique, hermano. Y me dé una cita bíblica. Donde Jesús dijo que hay que celebrar su nacimiento a cada año. Pues yo lo celebro. Pero hay gente tan tonta, hermano. Gente tan endemoniada, hermano. Que le hace más caso al diablo. O le hace más culto al diablo que no a Dios. ¿En qué parte de la Biblia Jesús dijo? Ah, celebre mi nacimiento. ¿En qué parte de la Biblia dice? Yo no encuentro en la Biblia, ni en la Biblia evangélica, rey de Valera 1960. Y tampoco encuentro en la Biblia católica. No encuentro que Jesús haya dicho, celebre mi nacimiento. No. Gente tonta, gente cabezón, hermano. Lo que sí dijo Pablo, y Jesús también lo dijo. Que cuando nosotros participamos de la Santa Cena. Oiga, estamos recordando, hermano, su venida. Sí, exactamente. Es que escucha bien. Escucha bien, hermano. Hay gente tan tonta, tan ignorante, hermano. Hay gente que dice, hermano. ¿Pero usted por qué se mete en la vida de la gente? Es que no soy yo cabezón. Es la palabra la que quiere entrar en tu corazón. Es la palabra que quiere entrar en tu vida. Hay gente que dice, ¿a usted qué le importa? Es que a mí no me importa. Pero al que sí le importa es a Dios. A Dios le interesa tu vida. Porque la vida que tú tienes, Dios te la está dando. Y si Dios no te diera la vida. Pues entonces, ¿para qué Dios se va a meter en tu vida? Dios te da la vida. Y por esa causa es que Dios quiere meterse en tu vida. Pero si tú dices no, pues no. Él respeta tu decisión. Si tú quieres servirle al diablo, sírvele al diablo. Si tú quieres hacerle culto al diablo, pues hágale culto al diablo. Pero si usted quiere hacerle culto a su padre, aquel que le da la vida, aquel que lo tiene con vida en esta tierra, aquel que ha hecho milagros, obras en su vida, pues hágale culto. Pero que sea culto de corazón, hágale culto con sus manos, con su boca, con su cuerpo, con su corazón. Con todo hágale culto. Eso es lo que dice Romano 12.1. Que nuestro culto hacia Dios, hermano, es con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Ese es el culto racional hacia Dios. Dios, ¿de qué te sirve que todo el año estuviste celebrando, haciéndole culto a Dios, ayunando, orando, te fuiste a meter al cerro quemado y ahorita para estas fiestas te vas a corromper? De nada te sirve, hermano. De nada te sirve, pastor. Que estuviste ayunando, orando, te fuiste al monte, al cerro quemado y hoy te vas a corromper y te vas a juntar con los demonios. Más demonios te vas a volver. Aleluya, hermano. Pastores que van a estar negrados. Hay pastores ingratos, hermano, que en vez de sacar al pueblo del pecado, en vez de guiar al pueblo de un buen camino, hermano. Hay pastores que solamente están sirviendo de tropiezo, solamente están sirviendo de tropiezo para que otros se corrompan. Bendito sea Dios, hermano. Hay pastores que en vez de sacar a la iglesia del pecado, en vez de sacar a la iglesia del mugrero, de toda esa corrompedera, malos se están corrompiendo. ¿Por qué? Porque como ellos son pastores, tienen nombre de pastores. Y como hay gente, hermano, que hay veces que obedecen más a lo malo y no a lo bueno. La gente hoy en día va detrás de estos corrompidos. ¿Por qué? Porque saben que ahí se celebran todo. Pero yo te digo algo, estás perdiendo tu tiempo delante de Dios. Estás perdiendo tu tiempo, mi hermano. Miren cuántos pastores ahorita, hermano. La iglesia, donde están pastoreando estos impillos, hermano. Donde están pastoreando estos perros. Porque le digo perro, porque así lo dice la Biblia. Porque ellos buscan su propio provecho. La Biblia no solamente trata de perros, estos pastores, sino también, hermano, les dice que ellos están buscando su propio provecho. Lo que ellos buscan, hermano, oiga, es estar bien, es estar bien acomodado, aunque el pueblo se esté corrompiendo. Porque estos son lobos rapaces. Hay pastores en este momento que su casa, hermano, la casa donde están encuevados, la casa, su apartamento donde están encuevados, ya tienen su arbolito de Navidad, ya tienen el nacimiento. Miren, hermano, qué gente tan tonta, tan cabezona. ¿Sabe por qué? Porque esta gente todavía huele a diablo, hermano. Pastores que en las congregaciones, hermano, ya pusieron el arbolito de Navidad arriba del altar. Y a veces el líder, el diácono, no dice nada. ¿Por qué? Porque están corrompidos todos estos, hermano. Son una bola de corruptos delante de Dios. Ah, pero ahí están hablando de Dios y negándolo aquí. Bendiciones a nuestros hermanos. Ahorita que están hablando aquí de Dios, al rato están negando a Dios. Qué de gracia, hermano. Antes de que Pedro oiga negar al maestro, el maestro le dijo, Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces, Pedro. Y sucedió eso, claro que sucedió eso. Cuando Pedro dice que, oye, a Pedro se apartó, bendito sea Dios, hermano. Cuando Pedro dice que se apartó de ellos, había un grupito de gente allá del amplitud que le dijeron, Pedro, tú eres uno de ellos. ¿Qué dijo Pedro? Ni los conozco bien, le dijeron a Pedro, tú eres uno de ellos. ¿Sabes por qué le dijo a Pedro? Le dijeron a Pedro, tú eres uno de ellos. Porque tú hablas igual que ellos. Es que hay gente que hoy en día niegan a Jesús, ¿sabes cuándo? Cuando hablan igual que el mundano. Cuando se comportan igual que el mundano. Cuando se visten igual que el mundano. ¿Sabes algo que el mundano se viste de una manera? Sí, claro que sí, hermano. El mundano se viste de una manera. Pero el cristiano también tiene que vestirse de otra manera. Y ahí es donde a veces hay un conflicto, hermano. Porque muchas veces de esa manera es cuando mucha gente está negando a Jesús. Yo conozco hombres que dicen, yo soy cristiano, míralo cómo se visten. Igual que el mundano. Yo conozco señoritas que dicen, yo soy cristiana. Tengo cargo en una iglesia, pero mira cómo se viste. Igual que el mundano. Eso no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque pasa esto, que muchas veces hay gente que solamente tienen a Dios en la boca, pero con sus hechos lo están negando todo. Y así está pasando hoy en día. Tito lo dijo, hermano, que mucha gente confiesa conocer a Dios con su boca, con sus labios, pero con sus hechos, con sus actitudes, lo están negando allá afuera. ¿De qué sirve que tú te llenes la boca? Arriba de un altar. ¿Quieres ser un cristiano cuando allá afuera lo están negando con la gente mundana? ¿De qué te sirve que tú arriba de un altar o dentro de la congregación tú te llenes la boca en decir, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy cristiana allá afuera. Lo estás negando con tu mala conducta o con tu mala actitud. ¿De qué te sirve? ¿Piensas que Dios está encerrado en cuatro paredes? No. No pienses igual que el católico. El católico piensa que Dios está encerrado en cuatro paredes. No, no, por eso cuando están en la iglesia se persigan y empiezan a hacer un montón de muecas, pero saliendo de esa iglesia se van a fornicar, se van a adulterar, se van a chupar, se van a quitar la cruda. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Dios está encerrado en cuatro paredes. No, Dios está en todo lugar. Dios está aquí en Guatemala. Dios está en Estados Unidos. Dios está en México. Dios está en El Salvador. Dios está en todo el mundo en esta tierra. Tú eres uno de ellos, dijeron a Pedro. Pedro dijo no. Bien, dijo, dijeron a Pedro. Tú eres uno de ellos porque tú hablas igual que ellos. Eso quiere decir que el cristiano se conoce. Donde quiera que vas, la gente te va a conocer. ¿Qué tipo de cristiano eres? Escucha bien lo que te voy a decir. No sé si te llamas panadero o parradero, pero es un barbudo el que está ahí. Escucha bien lo que te voy a decir. Juzgar es condenar y decirte cómo estás también. Pero ¿sabes algo que nosotros los cristianos tenemos? La facultad, tenemos el derecho para juzgarte también con justo juicio. Hay gente tan tonta, hermano, que no lee la Biblia. Y por eso dice, la ropa no tiene nada que ver. Sí, la ropa tiene mucho que ver. ¿Quién te dijo a ti que la ropa no tiene mucho que ver? Escucha bien pues. Cuando alguien se para en un altar, así sea pastor, así sea evangelista, así sea maestro de la Biblia. Pero si me está diciendo que la ropa no tiene nada que ver con un cristiano, digo yo. Este no es pastor. Este es un hijo del diablo que está hablando ahí. Así está encorbatado, así está en contacuche. Pero si me están negando algo que dice la Biblia, algo que dice la palabra de Dios. Digo, este es un hijo del diablo, un lobo rapaz. Este es uno del montón. Este predicador, este pastor es uno del montón. Porque todo aquel que niega versículos de la Biblia, estos son del montón. Son hijos del diablo, hermano. Así como lo oyes. Porque cuando alguien ha estudiado la Biblia y se da cuenta lo que dice la Biblia, lo que Dios dice, hermano, que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y de repente se para un pastor, supuestamente pastor, entre comillas, o uno de esos que dice llamarse profetas, entre comillas, negándolo del ciclo de la Biblia. Le digo yo, este no es de Dios. Este es uno del montón. Este es un hijo del diablo, hermano. Porque todo aquel que niega la palabra es un hijo del diablo. Todo aquel que niega la palabra es un apóstata delante de Dios. Y si te predico esta palabra, te hablo de la conducta, te hablo de la ropa, porque la Biblia lo dice. Lo dice la palabra. El cuerpo, escucha, es muy importante para Dios. El cuerpo es muy importante para Dios. Hay gente que piensa que solo a Dios le interesa el corazón. No, estás equivocado. Estás engañado, estás ciego, estás choco. A Dios le interesa todo. Hay gente tan tonta, hermano, que a veces habla estupideces, habla tonteras. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Y porque ese pastor inútil, hermano, que está enfrente de esa obra, en vez de enseñarle la palabra, en vez de, oiga, en vez de enseñarles, en vez de instruirlos y de decirle cómo deben de actuar, hermano, cómo deben de andar. El pastor malos corrompe, malos atarante, hermano. Y por eso cuando alguien les predica una palabra así, hay gente que se queda en las nubes, hermano. Hay gente, hermano, que se queda molesta. Hay gente que dice, no, eso no es así. Claro que así es. Si así lo dice la Biblia, pues así lo decimos nosotros, hermano. Te guste o no te guste, así lo dice la Biblia. Ah, muy bien, correcto. Dice, ahí estamos, dice. Dice una persona por ahí, bueno, ¿y dónde habla de la ropa? Muy bien. Ezequiel 42, 14. Vamos a ver lo que dice la Biblia, pues. Ezequiel, capítulo 42. Escucha bien, mi hermano. Escucha bien, pues. Y después te hablo de la ropa, de los que se ponen algunos que dicen ser cristianos, pero no hay espíritu santo en ellos, sino lo que está en ellos es un espíritu diabólico. Y te lo voy a dar conforme a la Biblia. Mejor si te quedas, no te vayas a ir. Si tu amante te está esperando allá afuera, dile que te espere. Ezequiel 42, 14. Oiga lo que dice, pues. Anota este versículo, hablando de la ropa de los cristianos, de los que están arriba de un altar, de los que están ministrando una alabanza, de los que están predicando arriba de un altar. Escucha lo que dice la Biblia, 42, 14 de Ezequiel dice. Cuando los sacerdotes, dice, entren, no saldrán, dice, del lugar santo, al átrio exterior, sino que allí, dice, dejarán sus vestiduras, con que ministra, porque son santas. Oiga lo que dice la Biblia, hermano. Y se vestirán, dice, de otros vestidos, así, dice, se acercarán, dice, a los que. Es, es, del pueblo. ¿De qué está hablando aquí? De una ropa, hermano. Que te va a identificar, si eres o no eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta los músicos mundanos? ¿Cómo se visten? Se visten con las playeras de fuera. Con las camisolas de fuera. Con unos pantalones flojos, manchados, hasta con hoyo. Hermana Yamilet, Dios le bendiga. Estamos bien, por la misericordia de Dios. Los mundanos se visten hasta con una gorra plana. Hasta con la gorra para atrás. Porque son mundanos, son artistas mundanos. A ellos se les da la razón porque están perdidos. Están cegados por el diablo. Hace unos días yo miraba, hace unos días, hoy, empecé a mirar unos videos, hermano, al respecto de este cantante mundano, el Daddy Yankee, que se dice. Me gustó mucho la actitud de este personaje cuando dijo, había un vacío en mi corazón. Que nada lo llenaba, ni la fama, ni el dinero, ni los éxitos, ni las riquezas. Bendito sea Dios. El único que puede llenar, dijo ese vacío, fue Jesús. Y dije yo, gloria a Dios, que este muchacho llegó a Cristo Jesús. Pero ya espero que este muchacho deje todo eso del reggaetón. Porque es música para gente, hermano, que anda en otra dimensión, en otro pensamiento. No anda del Espíritu. Porque no podemos hacer esto, hermano, de, es cierto, cambiar. Y que soy cristiano, pero si estamos trayéndolo del mundo y metiéndolo dentro de la iglesia, entonces, de nada serviría. Es que Dios no es Dios. Hermano, es que Dios es Dios, hermano. Y Dios no comparte eso con nadie. Es cierto, Dios hizo todo. Pero recuerda que el diablo está usando las mismas herramientas que Dios un día hizo y fabricó para corromper también lo que es de Él. Los instrumentos que Él los hizo fue Dios. Pero cuando tú estudias en Ezequiel en el 28, 14 en adelante, te vas a dar cuenta que el diablo era el afortunado, era el dichoso, hermano, que tenía ese privilegio allá arriba de ejecutar los instrumentos. Y ahora que fue desechado, date cuenta que con los mismos instrumentos que Dios hizo, esos mismos instrumentos está usando el diablo, oiga, para darse también alabanza a Él. ¿Por qué crees tú hoy en día que hay hombres que están perdidos, que son mundanos? Le cantan al diablo, le cantan a Lucifer, le cantan a los demonios, le cantan a la mujer, le cantan al borracho, y le cantan al homosexual, le cantan al adúltero. Pero nosotros que hemos entendido y hemos conocido la verdad, no le cantamos a ninguna persona de esta tierra, sino únicamente le cantamos al Cristo Jesús, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, derramó su sangre sin importar. Si tú eras negro, eras blanco, eras santo, eras chaparro, si eras millonario, eras pobre, a ese le cantamos hoy en día, y le cantamos en espíritu y en verdad. Bendito sea Dios. No niegues a Cristo, mi hermano. Ahora te voy a dar otro versículo más, de la ropa que te corrompe a ti, mi hermana. Escucha, y preparate también, mi hermano. Vamos a ver lo que dice Judas. Oiga lo que dice Judas, hermano. Bendito sea Dios. Ezequiel habla en la ropa, en la cual tú tienes que ponerte cuando vas a cantar, cuando vas a ministrar en la presencia de Dios. No dice que vas a estar todo destrabado, con tu ropa toda destrabada, con tu pantalón, con hoyo, manchado, flojo. Por lo que yo he entendido, hermano, bendito sea Dios, que solamente los mundanos se visten de esa manera. Pero tú como cristiano, como siervo de Dios, tienes que vestirte como debe de ser para identificarte delante del pueblo de Dios. Oiga lo que dice, pues. Judas, capítulo 1, versículo... 19, oiga lo que dice. Judas, capítulo 1, versículo 19. Judas queda atrasito de Apocalipsis. Ya te di Ezequiel, ahora te voy a dar Judas, capítulo 1, versículo 19. Oiga lo que dice, pues. Estos son los que causan divisiones. Ajá. Los sensuales. Que no tienen al Espíritu Santo. Oiga, ¿y quién es un sensual? Aquel que anda apretadito. Aquel que anda bien sexy en la casa de Dios. Aquel que anda con sus pantalones bien apretados. Que yo creo que ni la sangre le circula a estos ingratos, hermano. Estos son los sensuales. ¿Quiénes son las sensuales? Aquellas que dicen ser hermanitas. Aquellas que dicen ser las profetizas. Aquellas que dicen ser las profetas o las yaconisas. O las damas de la iglesia. O la presidenta de los jóvenes. Aquellas que andan con sus falditas bien apretadas. Que se les marca su ropa interior. Que se les marca el color de ropa interior. Que andan debajo de esa falda. Ellas son las sensuales. Que no tienen al Espíritu Santo. Porque si tuvieran al Espíritu Santo, hermano. No se vestieran de esa manera. Porque saben que están enseñando su vergüenza, dice Apocalipsis. Por eso cuando tú mires a un pastor. Mires a un diácono. Mires a un líder o presidente de jóvenes. Que anda bien apretadito en la iglesia. Con uno de sus pantalones que parece pura aguja capotera. No le digas, hermano. Dile sensual. Sensual. Ahí no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo en esta persona. ¿Qué le puede enseñar? ¿O qué le puede transmitir a estos jóvenes? Por eso dice Mateo capítulo 23, versículo 15. Que cuando nosotros, oiga. Traemos a estos jóvenes a las iglesias. Oiga. Los sacamos del mundo. Los metemos a la iglesia. Pero si no les predicamos. Y ellos siguen igual de mundanos dentro de la iglesia. Entonces dice Jesús en Mateo 23, 15. Que lo hacemos dos veces más. Hijo del infierno. Igual que nosotros. Por alcahuetes que somos. Vergüenza. Debería darte que decir que tú eres un presidente de jóvenes. Y andas bien apretado. Puro afeminado en la iglesia. Vergüenza debería darte a ti. Que dices que eres la presidenta de jóvenes. Y andas bien cusca en la iglesia. Andas pura payasa en la iglesia. Vergüenza debería. ¿Qué le vas a enseñar a las muchachas? ¿Qué le vas a enseñar a estas mujercitas? ¿A que sea igual que tú? ¿Ah? Y de esa manera es que hay gente que hoy en día. Están negando a Jesús. Y aunque te des risa hijo del diablo. Pero es la verdad. Es la verdad hermano. Hay gente tan tonta hermano. Que le gusta revolcarse en el pecado. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Inmundos. Y cuando tú estudias la palabra inmundo. ¿Qué significa? Te vas a dar cuenta que inmundo. Es un marrano. Es un animal cochino. Un animal sucio. Un animal que no le gusta estar limpio. Le gusta estar revolcando. Si ahorita lo bañas. Al ratito ya está sucio otra vez. Así hay gente en la iglesia. Ahorita los limpia la palabra. Ahorita los perdona a Cristo. Al rato se están revolcando otra vez. ¿Qué desgracia con esta gente hermano? Así que a ti le gusta andarte revolcando en el pecado cada rato. Te digo algo. Juan dice. Que aquel que le gusta revolcarse en el pecado. Es hijo del diablo. Aunque tú digas yo soy hijo de Dios. Soy hijo del pastor. Pero si te gusta revolcarte en el pecado. Hijo del diablo sos. Porque el hijo de Dios. Dice Juan. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios está con él. Y el que está cimentado en Dios. Está cimentado en Cristo. No peca. Dice la Biblia. Porque Dios ya está en él. Pero todo aquel que practica el pecado. Es del diablo. Dice. Dice la Biblia. Y en eso se conoce. El hijo de Dios. Y el hijo del diablo. Cuando tú niegas a Cristo. Te conviertes en un hijo del diablo. Cuando tú niegas a Dios. Con tus compañeros de trabajo. En tu escuela. En tu negocio. Te conviertes en un hijo del diablo. Así de sencillo mi hermano. Ahora viene el otro personaje. Bendito sea Dios. Me da tristeza hermano. Lo que pasaba. O lo que estaba pasando. Pedro negando a Jesús. Imagínese hermano. Pedro. Que andaba con Jesús. Lo negó. Pero sabes por qué. Pedro negó a Jesús. Porque cuando tú les dices. Estudiar. Dice que Pedro. Era uno. Que no oraba. No ayunaba. Cuando Jesús los dejaba. Oiga. Orando. Dice que. Ellos. Cuando Jesús venía. Y regresaba. Los encontraba durmiendo. Ahora entiendes. Porque muchas veces. Tú dices. Ah es que aquí pecamos. Porque tú no oras. Y si oras. Solo cuando te dejan privilegio. Si oras. Solamente. Cuando llegas a la iglesia. Y si vas solamente. Tres veces. A la semana. Tres días. A la semana. A la iglesia. Esos tres días. Esas tres veces. Oras nada más. Ya se. Hay gente hoy en día. Que solamente ora. Cuando va a la iglesia. ¿Qué pasó? Jesús dejaba a Pedro. Dejaba a los discípulos. Orando. Y le decía. Oren aquí. Yo voy a orar por allá. Y cuando Jesús regresaba. Los encontraba durmiendo. Jesús tuvo que reprenderlos duramente. Y le dijo. Orar y velar. Para que no entren en tentación. Ahora entiendes. Porque el pecado. Cada rato. Se está en tus ojos. Ahora entiendes. Porque el pecado. Cada rato. Se está en tu corazón. Porque tú no oras. Tú no oras. Pedro niega a Jesús. Adelantito. Oiga. Ya fue Judas. Pero Judas no lo niega. Judas no vende. Miren que tremendo hermano. Luisito. Sos un hijo del diablo Luisito. Y si estás viejo. Pero me imagino que sos un viejo mañoso Luisito. Se te mira la cara de pica lo que tenés. Por eso no te gusta la palabra. Que se me hace que sos un viejo sinvergüenza. Que estás encuevado en una iglesia. Con una biblia. Y tenés el diablo adentro. Por eso no te gustan las palabras. Pero que Dios tenga misericordia de tu vida. No vayas a terminar igual que Salomón. Que de viejo se echó a perder. De viejo se volvió mujeriego. De viejo se volvió pícaro. Pedro. Niega a Jesús. Judas. Vende al maestro. Y hay un montón de Judas hoy en día. Dentro de las congregaciones. Vendiendo al maestro. Ahora yo te pregunto a ti. Pastor. A ti que te gusta hacer retiros. Y empezas a juntar gente. Para hacerte tus retiros. A los montes. Ah. ¿Por cuánto vendes a Jesús? Mentiroso hijo del diablo. ¿Por cuánto estás vendiendo al maestro? Hay un montón de pastores hermano. Peor en los Estados Unidos. Empiezan a reunir gente. Mire usted. Y le dicen a la gente. Vamos. A un retiro. ¿Y cuánto cobra? 300 dólares. 200 dólares. Hijo del diablo. Haciendo negocio con la gente hermano. Se los va a cargar el diablo. Por Judas que son. Vendiendo. Lo que no es de ellos hermano. Y toda esta gente hermano. Que empieza. A negociar hermano. Y a vender lo que es de Dios. Son hijos del diablo. Y tienen espíritu de Judas. Todo aquel predicador pastor. Que cuando se va a predicar. Cobra una tarifa. Tienes el Judas metido adentro. Hijo del diablo. Todo aquel solista. Cantante. Que cuando le invitan a cantar. Dos o tres alabanzas. Cobran dos mil por cada alabanza. Tenían metido el Judas adentro. Yo he dicho esto hermano. Cuando Jesús andaba orando. Andaba predicando. No andaba cobrando. Si le regalaban ofrendas. Pero no andaba cobrando. Es que una cosa es que tú cobres. Y otra cosa es que la gente te bendiga. Hay una gran diferencia hermano. Por ahí hay gente tan sinvergüenza hermano. Cantantes. Porque la gente le llaman y le dicen. ¿Cuánto cobra? Y cuando tú le dices. ¿Cuánto cobra? Ahí es cuando ellos avientan el anzuelo. Y te cobran quince mil. Te cobran treinta mil. Te cobran cuarenta mil. Hasta cincuenta mil que sales te cobran. Bendito sea Dios hermano. Cuando tú eres un negociante en el evangelio. No me vengas a hablar que tienes fe. Cuando tú eres un cantante. Que le cantas a Dios. Y estás cantando. Que vienes por fe. Y estás cobrando. No me vengas con cuento. Esa mentira no te lo creo yo. Solamente el diablo te lo cree. Porque él es el padre de la mentira. Hay mucha gente hipócrita hermano. Subida arriba del altar. Son listas. Que cantan bonito. Son listas que tienen bonita garganta. Gracias a Dios. Pregúntale a estas ingratas. ¿Cuánto cobran? Dos mil por cada alabanza. Tres mil por cada alabanza. Tres mil por cada culto. Si son tres cultos. Veinte. Nueve mil que sales. Hasta diez mil que sales. ¿Cuál es? Cuando no hay necesidad de hacer negocio. Cuando no hay necesidad de estar vendiendo lo que un día Dios te dio a ti. Judas. Entregó al maestro. Vendió al maestro. ¿Por cuánto vendió Judas al maestro? Por treinta monedas de plata hermano. Todavía el hijo del diablo le dice a estos que lo fueron con los que lo había vendido. Le dijo. Miren cuando ustedes vean que yo vaya y le dé un beso. A ese es el que ustedes tienen que agarrar. Mire hermano que sinvergüenza es el Judas hermano. Judas tan sinvergüenza. Ya sé. Hay mucha gente tan sinvergüenza. Que cuando le llama. No les da pena decir. Les voy a cobrar quince mil. No les da pena decir. Ah mire usted quiere un hotel de cinco estrellas. No les da pena. Porque son sinvergüenzas. No hay espíritu santo en ellos hermano. No hay espíritu santo en ellos. Dos cosas quiero dejar en tu corazón en esta noche. No ven. No niegues a Jesús. Tampoco ventas a Jesús. Dos cosas nada más. No niegues a Jesús. Ni con tu boca. Ni con tus hechos. Ni con tus actitudes. No niegues a Jesús. No lo niegues. Ni con tus hechos. Ni con tus actitudes. Ni con tu boca niegues al maestro. Si estás pasando un proceso. No lo niegues. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Si estás pasando algo terrible en tu vida. No niegues. No blasfemes en contra de Dios. Al contrario. Glorifica a Dios. Porque después de esto viene algo grande para tu vida. Créelo nada más. Confiésalo con tu boca. Tampoco lo vendas. Deja que Dios te bendiga conforme a la voluntad de Él. ¿Sabes que Dios puede enriquecer al hombre? Sí. Dios puede enriquecer al hombre. Sí. Dios puede enriquecer. No tú te vas a enriquecer. Porque muchos por quererse enriquecer. Han caído en el lazo del diablo. Y en muchas codicias. Y están hundidos. En la avaricia. Y no pueden dejar la avaricia. Si tú les predicas. Les habla acerca de la prostitución. De los que negocian. Son los primeros que se molestan. ¿Por qué? Porque no les gusta que se les hable de esto. Pero de qué quiero dejar en tu corazón también esto. En esta noche. Hay dos motivos. Dos razones por la cual. Muchos cristianos. Cantantes. Solistas. Grupo de alabanzas. Se están corrompiendo hoy en día. ¿Sabes por qué? Hay dos razones. Escucha bien hermano. Escucha bien iglesia. A veces hay gente. Oiga. Que hacen sus actividades. Y cuando invitan a aquel cantante. O a aquel grupo. A veces no le dan una ofrenda. Y cuando esta gente mira que no le dan nada. Cuando dicen la próxima que nos inviten. Entonces vamos a cobrar. Eso quiere decir que la gente por tacaya. Por no bendecir a esta gente. Que saben. Que lo que dijo Jesús. Que el obrero. El digno de su salario. Cuando no le dan nada. Entonces ellos para la próxima. Ellos mismos dicen para la próxima. Vamos a poner tarifa. Porque esta gente es injusta. Entonces. Tanto como aquel injusto que invita. Y no le dan una ofrenda a aquel que invitó. La próxima que vayan a una actividad. Van a cobrar. La culpa va a ser de esta gente. ¿Por qué? Por tacaya. Y aquellos por ábaros. Bendito sea Dios. Ahí sigue comentando este. Luisito. Que mejor les pague yo. Para que si hable yo. No es que eso no se trata de eso. Es que aquí se trata de que hay que amonestar a aquellos que pagan. Y a aquellos que cobran. Porque los dos van de la mano para el infierno. Si no se arrepiente. Bendito sea Dios hermano. Escucha bien mi hermano. Te lo digo con todo mi corazón. Si a ti te gusta invitar a un grupo. Que te cobra tanto. Y tú dices. No me importa que cobre lo que cobre. Lo que importa es que vayan. Porque cantan bonito. Y se siente la presencia. Si gloria a Dios. Dios siempre va a respaldar lo que es de él. Lo dice Romanos 11. Lo dice Romanos 11.29. Que lo que Dios da. Él ya nunca lo quita. Ya nunca lo quita hermano. Exactamente Luis. Escucha bien. Si aquellos cantantes amaran a Dios. No cobraran. Porque cuando él sanaba a una persona. Él amaba. Oiga. Y si los sanaba. Porque los amaba. Y los amó con hechos. Y de verdad. Y cuando él sanaba. No decía. Miren. Es tanto. Le voy a cobrar tanto. No. Pero la gente bendecían a Jesús. Porque Judas era el tesorero. Él tenía la caja. Él tenía la caja. Judas. Tenía. Él recibía las ofrendas. De las que le regalaban al maestro. Pero no porque él cobraba. Bendito sea Dios. Y eso si de verdad. Son hipócritas. Aquellos que dicen que aman a Dios. Todavía se paran arriba del altar. Dice. Estamos aquí con todo nuestro corazón. Dice. Con todo tu corazón. No. Estás ahí. Porque te van a pagar cinco mil. Te van a pagar diez mil. Y hay gente que. Hermano. Hay cantantes. Que solo llegan a cantar hermano. Y se cobran su. Reciben su ofrenda. Y se largan. O se van a encuevar en el carro. O en la camioneta. Porque no les gusta escuchar palabra de Dios. A estos impíos. Ya se olvidaron que antes eran unas moscamoestas hermano. Ya se olvidaron que antes eran unos gusanos. Ya se olvidaron que antes nadie daba nada por ellos. Y hoy que Dios los ha levantado. Ellos se han volteado. Y le han volteado las espaldas a Dios. Hoy solo llegan a cantar. Piden su ofrenda. Y se largan. Pior si trae a la amante. Ella dentro de la camioneta. Con sus vidrios oscuros. Y nadie lo sabe. Ah pero canta bonito. Si. Canta bonito. Porque en estos tiempos estamos ahorita. Ese quien lo dice. En el 32. 32. 33. Dice. Que son hermosos de voz. Canta bonito. Oye la palabra. Pero no la obedecen. Porque son hipócritas. Son hipócritas. Bendito sea Dios hermano. Deja de envidiar a la gente. Dice. No. Esto no es envidia Carlos. Esto no es envidia. La fama un día se va a terminar. Gracias a Dios nosotros. Dios nos lleva a otros lugares a predicar. Hemos estado con esta gente hermano. Que un día. No eran nada. Hemos estado con esta gente. Que un día. Estuvieron en la miseria. Estuvieron en la pobreza. Ni el diablo los quería. Porque el diablo lo único que quería. Era matarlos. Desaparecerlos de esta tierra. Pero Dios tenía un propósito para esta gente. Pero hoy. Lo están negando. Hoy están vendiendo al maestro. ¿Quién daba algo por ellos? Nadie. Nadie. ¿Quién los llamaba? Nadie. Hoy la gente los llama. Para invitarlos a cantar. Para invitarlos a predicar. Los invitan para ir a orar. Pero esta gente se le ha metido el diablo hermano. Y no es de que yo sea envidioso. No. Si la fama un día se va a terminar. Salomón dijo que la fama. Es vanidad de vanidades. Es vanidad de vanidad. No. No estar envidiando. Ya hermano. Esa prostitución que esa gente tiene. No. Si fuera algo que me llevara al cielo. Pues por supuesto que sí hermano. Ni aún. Porque yo sé que lo que tengo yo. Y lo que esta gente tiene. No es de ellos. Es de Dios. Nada tenemos. Y nada trajimos. Y nada nos vamos a llevar. Ahí dicen algunos. Deja de envidiar. Dice que voy a estar envidiando a esos prostitutos yo. Ah. Dice donde dice que la Biblia. Que los pecadores son hijos del diablo. Espérate. Entonces te lo voy a decir. No te vayas. Si tienes Biblia. Busca Biblia. Porque yo te lo voy a dar. Que bonito cuando la gente pregunta hermano. Y la respuesta la tiene Dios. Oiga lo que dice Juan. El apóstol Juan. Ahí estamos. Primera carta de Juan. Escúchame. Tú que estás preguntando. Donde dice. Donde dice la Biblia. Que los pecadores son hijos del diablo. Por favor. Dice ahí. Está la respuesta. Con respeto te la digo. Y te la doy. Primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 10. Dice. En esto. Se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Todo aquel. Que no hace justicia. Y no ama a su hermano. No es de Dios. Bendito sea Dios. Todo aquel. Que es nacido de Dios. Dice. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios. Permanece en él. Y no puede pecar. Porque es. Nacido de Dios. El que no ha nacido de Dios. Este sigue pecando. Este se ríe revolcando. El que no ha nacido de Dios. Tiene una. Dos. Tres. Cuatro mujeres. Tiene su esposa. Y le está echando el ojo a la vecina. Porque es hijo del diablo. No ha nacido de nuevo. No está Dios ahí todavía. Es cierto. Dios te hizo. Con forma de imagen. De la semejanza de él. Pero necesitas entregarte a él. Para dejar todas esas malas vibras. O para que esos demonios se salgan. Y el espíritu de Dios. Puede entrar en tu vida. Te guste o no te guste. Es lo que dice la Biblia. Todo aquel que le gusta practicar el pecado. Es hijo del diablo. Dice Juan. Primero de Juan. Capítulo 3. Versículo 10. Ahí está la respuesta. Para aquel que necesitaba. Esa respuesta. Así que esta noche. Que Dios te bendiga. Vienen estas fiestas. De fin de año. Tú que has pensado. Irte a echar tu paseo a la playa. ¿Qué vas a ir a la playa a hacer? A mirar mujeres en dudas. Porque eso es lo que se ve en esas fechas. Y hay muchos pastores. Que ahorita para esta fiesta. Se van a ir a la playa. Según echar su descanso. Según echar sus vacaciones. ¿En qué parte de la Biblia tú encuentras que Jesús y los discípulos se fueron a la playa a echar sus vacaciones? ¿En qué parte de la Biblia? Pero hay pastores sinvergüenzas que le dijeron a la iglesia. Hermanos necesitamos una ofrenda. ¿Por qué? Vamos a ir a nuestras vacaciones. Ya es tiempo de ir de vacaciones. De vacaciones. ¿Qué vacaciones hermano? ¿Qué vacaciones? Jesús dijo. Hasta el día de hoy. Yo y mi padre estamos trabajando. ¿Sabes cuándo vas a descansar? El día que te mueras. Si te moriste bien. Vas a descansar. Y un día vas a resucitar. Vas a ir a descansar y a pasar la vida eterna. Si te moriste torcido con una Biblia. En la mano. De sinvergüenza de pícaro en la iglesia. De tramposo. De mentiroso. De fornicario y de adúltero. De homosexual o de afeminado. Y la muerte te sorprendió. Vas a resucitar. Sí. Pero no te vas a ir al descanso. Te vas a ir al tormento. Dice la Biblia. Por eso es necesario que atiendas esta palabra. Y te arrepientas. Y te des cuenta que el Evangelio. No es juguete de nadie. El Evangelio no es igual que tu calcetín hediondo. El Evangelio es poder de Dios. Dice Pablo. A mí hermana Susana Hernández. Claro que sí hermana. Hermano Antonio. Hermana Elizabeth. Dice bendiciones a todos ustedes. Guárdese para Dios. Guárdese para Dios. Guárdese la presencia de Dios en su vida. Guarda esa palabra. Que ha escuchado. Ha recibido. Guárdela. Practíquela. El beneficio es para usted. La bendición es para usted. De nada decirme que vaya ahorita. A disfrutar el pecado. A revolquearse en el pecado. Y la muerte lo sorprende. Y se va a arder. A arder por toda su eternidad al infierno. Yo creo que no vale la pena mi hermano. Miren cuánta gente ayunó. Oró. Aguantó hambre. Aguantó sueño por estar haciendo vigilia. Y para esta fiesta que viene. Se van a corromper. Se van a sentar con los demonios. A comer. Comida sacrificada. A los demonios. Respeta a Dios. Respeta a Dios. Y cuando tú respetas a Dios. Dios te va a recompensar. Cuando tú honras a Dios. Él también te va a honrar a ti. Dice Damaris Calderón. ¿Es cierto que el hermano Cetino cobra? Pues hasta aquí no sé hermano. No sé. Pero si un día me entero que así lo hace. Tengo que hablar personalmente con ellos. Como lo he hecho con otros hermanos. Hemos platicado así a solas. De tú a tú. Pero cuando no entienden. Ni modo. Tenemos que agarrar la Biblia. Y hablarlo en público hermano. Y la gente que es entendida. Con la primera vez que uno les habla. Entiende. La gente que no es entendida. Y el diablo lo tiene bien enchatado. Por más que usted le predique. Por más que usted les hable con la Biblia. No van a entender. No van a entender. Pero que Dios tenga misericordia. Dice Gilme. ¿Recuerda cómo mataron a Esteban? Sí, a Pedradas. ¿Qué estaba predicando? La idolatría. Es que cuando se habla de la idolatría. Al diablo no le gusta. Cuando se habla de las pinturas. De los pantalones. De los aretes. Ahí tan tranquilo está el diablo hermano. Pero cuando se habla de la idolatría. Se habla del Cristo negro. El diablo relincha. El diablo hermano. Empieza a relinchar. Porque al diablo le gusta. Que se hable de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría. Es un pecado. Es un arma del diablo. Que el Señor lo reprenda hermano. Que está llevando. Y está arrastrando. A mucha gente al infierno. Por no querer entender. Por eso Pablo. En la segunda carta de Corintios. Capítulo 4. Versículo 4. Dice que el Dios de este siglo. Tiene cegada a mucha gente. Para que esta palabra. No resplandezca en el corazón de ellos. Y cuando alguien se opone a esta palabra. O contradice esta palabra. Porque están cegados. Están cegados iglesia. Están como aquel perrito. Que acaba de nacer. Como aquel perrito. Que acaba de salir de la panza de la chucha. Sus ojos no les han abierto todavía. Así hay gente en el evangelio. Están con una Biblia así. Pero están cegados por el diablo. Contradice la Biblia. Contradice la palabra. Se oponen a la. Quieren vivir un evangelio a su manera. Quieren comportarse como ellos quieren. Bendito sea Dios hermano. Así que Dios lo bendiga esta noche a todos. Se despide. Usted es un amigo y hermano en Cristo. Jesús su servidor. Hemos compartido un momento la palabra. Esperando que esta palabra. Que se haya guiado al corazón suyo. Mi hermano. Mi hermana. Mi amigo. Que usted pueda abrir sus ojos. Si usted ya pensó hacer planes para esta fiesta. Arrepiéntase mejor. Si usted ya empezó a hacer planes o preparativos para estas fiestas. Paganas que vienen. Arrepiéntase. Así sea cristiano. Sea pastor. Sea evangelista. Así sea un amigo. Arrepiéntase mejor. No sea que a morirse va a ir allá. Donde está yendo. Haciendo ya sus planes para irse a. A baghear. O a pajarear. Como usted quiera decirlo. Arrepiéntase mejor. Hay gente que para estas fiestas. Se van a ir a la playa. Y son cristianos hermano. Son evangélicos. Son pastores. Y se van a meter al mar. Y el mar se los va a tragar. Por rebeldes que son. Y en aquel día dice Apocalipsis. Que el mar entregará a sus muertos. Toda esa gente rebelde. Que el mar se los ha tragado. Se los ha arrastrado para adentro. Y han salido muertos. En aquel día el mar los va a entregar. Por rebeldes que fueron. Si tú lo quieres tomar como un chiste. Tomalo como un chiste mi amigo. Bendito sea Dios. Mira ahorita hay gente que van a hacer vigilia. Para el 24 de diciembre. Mientras que los cristianos haciendo vigilia. El 24 de diciembre. Los mundanos en la calle. Chupando. Loqueando. Imagínate. Tú sales del culto. A la medianoche. Y te encuentras con un atarantado en la calle. Bien atemoniado. Bien pasado de copas. Y te pega. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Al diablo? No. El tonto fuiste tú. Porque ese día. Es un día. Donde la gente. Mundana. Están cerrando fiesta al diablo. Y el diablo. No anda buscando quién se las debe. Sino quién se las paga. Pero cuando tú te quedas encerrado en tu casa. Con tu familia. Nada te pasa. Al otro día te levantas. Contento. A tu familia contenta. Mientras que la gente mundana. Llorando. Ramentándose. Porque algunos están en el hospital. Al otro amanecieron muertos. Al otro sin dinero. Al otro quemados. Porque no es fiesta. No es noche buena. No es noche mala. Bendito sea Dios. Así que Dios los bendiga. Se despide usted a su amigo y hermano en Cristo. Su servidor. Marlon Barrios. Si usted lo entendió. Pues gloria a Dios. Y si no entendió. Pues no entendió. Yo siempre he dicho que el mudo. A pesar de que es mudo. Entienden que sea con señas. Pero entiende el mudo. Hay gente que sabe hablar. Y no entiende los tontos hermano. Digo tonto. Porque no te puedo decir listo. Pero que Dios te bendiga. Y que Dios tenga misericordia de tu vida. Y que Dios tenga misericordia de mi vida también. Así que Dios te bendiga. La paz de Cristo en tu corazón. Hasta una próxima. Si Dios así lo permite. Bendiciones a todos mis hermanos. Quienes se conectaron. En la página de Marlon Barrios Oficial. Y en la página de TikTok. Dice hermano Isauro López. Quisiera llamarlo. Claro hermano. Puede buscar mi número. Ahí está en la página de Marlon Barrios Oficial. Agrégueme en Whatsapp. Y platicamos hermano. Así que Dios los bendiga. Y feliz noche para todos. Bendiciones hermano. Hermano Dali. Bendiciones a todos. A todos. A los que se conectaron en el TikTok. Y a los que se conectaron en la página de Marlon Barrios Oficial. Bendiciones. Feliz noche. Los amo en el amor de Cristo. Bendiciones hermano.